Duelo de titanes, vamos a ver quién se lleva la victoria hermano, pero te lo voy adelantando de una vez, voy a ser yo campeón. Toma hermanito, toma hermanito, la mano, la me dio. Hola amados y madas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras divertidísimas aventuras aquí con Sonic el Gordito. Hoy nos toca visitar este mundo contaminado, el mar de aceite, es un mundo lleno de fábricas al parecer, la contaminación abunda por aquí, pero saben que abunda también, los aritos, la comida, los aros de cebolla para el Sonic Berto. Así que tenemos que ir con muchísimo, pero muchísimo cuidado, cuidado que nos caemos, por favor, Sonic Crew, buen trabajo por ahí. Ajá, cuidado con estos, ah, estos pulpines, estos pulpines, no pues Sonic, no podemos perder así, no hermanito, hermanito, ¿qué ocurre Sonic? Ya está, por fin, ya nos hicimos gorditos con todo lo que hemos comido, ah, a ver, a ver, salta acá, ya, sigue corriendo, evita todos los aros, por favor, pero Tails, Tails, no sé qué le pasa a Tails, ah, ve que evito todo, pero Tails se come todo, no le interesa a Tails, el, la salud de Sonic, no le importa nada a Tails y ahorita nos morimos. Muérete Tails, quédate muerto Tails, por favor, solo traes problemas hermanito, disculpa que te lo diga Tails, pero solo traes problemas, ¿y ahora qué? Y esos caballitos de mar, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos con calma, Sonic, ah, uy, ya, qué bonito, televisor, excelente, perfecto, ya, sigue corriendo, pero tampoco te aloques, Sonic, que si no, no vamos a ver para dónde estamos yendo, cuidado, ya, estoy que como, ah, estoy que como y como, sin darme cuenta, me voy a volver Sonic o vecín otra vez, ah, uy, ay, ay, me fui al, me fui al, me fui al demonio, me fui al mismísimo, mismísimo demonio, ya soy un gordazo. Ya soy un gordel, ya soy un gordel, mírenlo este Sonic, vamos a tener que bajar un poco de peso, corriendo acá bajaré, ¿o no puedo avanzar por acá? A ver, se está resbalando el Sonic gordito, ya, no sé por qué a veces baja rapidito de peso y a veces se demora un montón, bueno, ya bajó unos kilillos, ah, yo creo que podemos bajar unos más, ya, creo que ya, ya podemos ir, ah, a ver, saltamos por acá, Ya, uh, uh, nos fuimos al demonio, no, todo bien, todo bien, todo bien, ya, nos resbalamos por el aceite, las resbaladeras de aceite, ya, sal, tranquilo, relájate con el pulpín, ya, televisorcito, listo, Sonic esbelto otra vez. Saltamos aquí, ajá, subimos por acá, ya, tranquilo, re, re, relajado hermanito, ya, buen salto ahí, buen, buen saltito por acá, ya, lo bueno es que no estoy agarrando casi anillos, ah, uno que otro por ahí, Pero están bastante esquivables los anillos y eso me gusta, muy bien Sonic, gran trabajo, gran trabajo controlando tu apetito hermano, ah, muy bien Sonic Berto, muy bien, ya, viene el ascensor por acá, ajá, ya cuidadito, agarra, agarra, agarra la invencibilidad, ya está excelente hermano, y ahora por dónde, por acá, usando el, el aire o qué, por dónde voy, jueguito, jueguito, no me hagas esto, a dónde hay que ir pues hermano, ah, por acá, ajá, eso es como Donkey Kong Country, ¿no? Los barriles Donkey Kong Country, ya, muy bien, nos vamos por todos lados, ya no sé dónde voy a terminar, ah, ya, ya está, eso fue todo, muy bien, y el Sonic, sin darnos cuenta, se engordó, ah, se engordó el Sonic, ahora es un gordel, ahora es un gordel y lo peor de todo es que saltar con este gordel es complicado, ah, saltar esas espinas, uy hermano, casi nos vamos al demonio, acá vamos a hacerlo bajar, ya, ya está flaquito, ya está flaquito el Sonic, por favor, por favor, no engordes, pues hermano, vamos, seguimos flaquitos, pero no por mucho, ah, no por mucho, dónde está, dónde está el camino correcto, por acá otra vez, más de estos cañones, bueno pues, nos mandan por ahí, por allá, ya, muy bien, esquiva eso, mata al Pulpini, excelente, bajamos, eh, por aquí, tenemos que ir contra corriente acá, no, me agarré tres anillos, que no debía agarrar ahí, ah, por desesperado, ya está, completado el nivel, vamos a ver qué locuras nos deparan en el acto 2, con calma hermano, siempre, uy, con tranquilidad, hasta ahora no agarro ningún arito, debería agarrar aunque sea uno para aguantar un golpe, vamos a agarrar este de acá, ya, listo, gran trabajo del Sonic Berto, grande el Sonic Sil, no te caigas, no te, no, 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 ya, sigo, sigo en pie, ah, sigo en pie, sigo en pie, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, cuidadito, ya, cuida, 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 cuida tu vida Sonic, cuida tu vida hermano, cruza, ya, ajá, ya, un montón de anillos por acá, me comí todo, me comí todo, soy Sonic el gordito, otra, otra vez, se está comiendo todo, se está tragando todo, pero acá habrá que bajar de peso entonces, ah, ya, ahora sí, ya está flaquito nuestro Sonic, otra vez flaquito, a ver, esto lo empujamos, sí, salimos disparados, a ver Sonic, ya, listo, y ahora qué hermano, qué es eso, ok, pensé que era parte del fondo eso, ah, no pensé que me hacían daño esas espinas, qué enredado este nivel, ah, qué enredado, no lo entiendo, a ver, ya, nos deslizamos por acá, seguimos avanzando por acá, ajá, subimos por acá, che, coincido, me da que ya se viene Robotnik, no, todavía no, todavía no pensé, ah, a ver, y aquí tenemos que saltar en esta plataforma, me tragué todo, ah, me lo tragué absolutamente todo, soy un gordazo ahorita, creo que podría seguir avanzando, con este peso, y es lo único que me queda porque ya no quiere bajar, ah, ya no quiere bajar Sonic, se le dio por no querer bajar de peso, así que, salta acá hermanito, salta por acá, ya, rebota aquí, ajá, y ahora, por dónde, por la derecha será, ya, por favor, por favor, un, 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 un televisor, un televisor, por favor, miren cómo estoy, miren lo gordito que estoy, un televisor, no seas así, jueguito, ya, acá estamos bajando, ah, a ver, saltamos aquí, no, ese televisor no, hermano, no, no me hagas esto, jue, jueguito, miren lo que me hizo el jueguito, un obécil, vamos a tener que correr un poquito acá, para bajar de peso, aunque sea, para poder saltar con la rodadita, porque ni siquiera puedo saltar ahorita hecho bolitos, o sea, no puedo matar a nadie, a recién. Bueno, me caí aquí, así que, solo me queda continuar con el Sonic gordito, ah, y acá podré bajar, es que si sigo avanzando con esta gordura, voy a terminar muriendo, ah, ya, bueno, ya está más decente Sonic, no te caigas, no te caigas hermano, ya, tenemos que, uh, uh, saltar acá, ya, excelente, muy bien, ma, 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 magistral trabajo del, uh, Sonic Seal, ya, tranquilo hermano, tranquilo, no desesperes, ya, nos metemos a los cañones otra vez, que sabe Dios a dónde nos irán a dejar ahora, ya, por acá, por la derecha iré, supongo, ya, cuidado con los, con los anillos Sonic, cuidado, ya estás gordísimo otra vez, ya estás gordísimo otra vez, la flacura no le dura nada, a ver, ¿habrá algún televisor por acá? Sí, excelente, ya, la tele, creo que se viene Robotnik, ah, prepárate para caer Robotnik, ¿dónde estás? Ahí está, en su submarino el Robotnik, ¿qué? Nada más, solo vas a salir y te vas a poner vulnerable, no, ya decía yo, se complica la batalla, ¿qué vas a hacer Robotnik? ¿qué es eso? ¿qué es eso hermanito? ¿qué es eso? ¿es un disparo? ¿va a disparar acaso? Tengo miedo, ah, tengo, uy hermano, incendio el suelo, interés, no, volteó en tres segundos, eso está complicado, ah, a ver, otro golpe por ahí, ajá, uno más, uno más, ya, ya vamos cuatro, faltan cuatro nomás, vamos que sí se puede Sonic, vamos que sí se puede, ya, esta parte de los disparos que se viene ahora, es el verdadero problema de esta batalla, a ver Robotnik, ya, bien esquivado Sonic Crew, ya, te incendia el suelo, ya, otro disparo ahí, listo, ya, ya se fue, ya, vamos, to, 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 tome hermano, tome hermano, ya, dos, uy, Dale se le dio uno más, eso quiere decir que unito más y Robotnik está fuera, vamos, solo nos queda esquivar esto Sonic, vamos, vamos que sí se puede hermanito, vamos que sí se puede hermanito, ya, dispara arriba, dispara arriba, dispara arriba, todo lo disparó arriba, ya, excelente, prepárate para caer Robotnik, adiós, mundo completado, ah, el mundo de la contaminación ha sido completado y vamos a ver qué locuras se vienen en el siguiente nivel, la zona Metrópolis, se llama esto, ya, yo creo que ya estamos cerca del final, ah, me parece a mí, esto ya me suena como nivel final, wow, eso es una locura, una verdadera locura donde hay un montón de anillos y eso no es bueno, Sonic Berto, eso no es bueno, hermanito se nos fue la plataforma y hay que activarla, correr, saltar, ya, bueno, antes que nada, tengo que bajar de peso, en los lugares así donde se puede correr bastante es fácil bajar de peso, ah, si tan solo los niveles tuvieran más lugares planos, sería mucho más fácil este hacksillo, ah, ya, saltamos acá, y de dónde saliste tú, cangrejito, ah, de dónde saliste tú, hermano, qué estamos haciendo, Sonic, relájate, relájate, Tails, tú también, por favor, no rompas, no rompas el televisor, Tails, por favor, hermanito, ya, uy, hermano, por dónde es, por dónde es, tengo miedo, ah, un poco de protección por ahí, muy bien, supongo que hay que continuar, eh, po, 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 por acá, ya, listo, me teletransporto, muy bien, y ahora qué, hay que bajar, nomás, o puedo, o puedo continuar, uh, saltando, ya, excelente, aquí no hay de otra más que comer bastante, cruzamos, ya, ya, sigue corriendo, hermanito, más anillos por aquí, ya estamos en puntos críticos, ah, la gordura se está volviendo crítica, eh, ya, Sonic, por favor, adelgaza, hermano, hermano, no, se tragó todo, se tragó todo, y ahora sí que está en apuros este Sonic, vamos, corre, hermanito, corre, por favor, y ahí está, listo, y encima hay televisor, excelente, perfectísimo, claro que sí, así me gusta verte, Sonic, triunfal, hermano, triunfal, ya, aquí tenemos que darle vuelta a esto, ajá, interesante, muy bien, buena mecánica, vamos a escalar un poco más, a ver, un poco, no, vamos, Sonic, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, ya, uy, 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 no hay que subir mucho, ah, si subes mucho, este, por dónde, por dónde, por la derecha, ya, ya, listo, 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 a ver, hermano, cómo es esto, cómo es esto, cómo es esto, cómo es esto, ya puedo subir por acá, ya, ya no sé qué camino estoy tomando, ah, no sé qué camino tomar, puedo subir por acá, pero soy gordito, así que no llego, no llego, vamos por abajo nomás, ya, de paso que aprovechamos en bajar de peso por aquí, ya, este nivel me está gustando porque tiene varios lugares donde bajar de peso muy tranquilitos, ah, miren, Sonic esbelto otra vez, wow, perdí todos mis anillitos, que tanto trabajo me había costado conseguir, ya, mantis, religiosa, ese enemiguito de acá es un problema, muérete, mantis, muérete de una vez, subimos por acá, ajá, un poco más rápido, sería, sería bueno, ¿no, Sonic? Trepa, hermano, cuidado que te aplastas, ah, vamos, 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 trepamos bastante, ya, tranquilo, ya, perfecto, perfecto, pero, ah, puedo hacerlo sin rodar, puedo hacerlo solo caminando, con razón estaba que metía la, mucho más fácil, así pues juequito, otra cosa, hermano, ya, a ver, vamos a bajar tranquilito, me hubiera gustado descubrir esto antes, ah, me hubiera, me hubiera ahorrado unas cuantas frustraciones, creo yo, ya, tranquilo, Sonic, no comas tanto, hermanito, Baja tranquilo, excelente, otro televisorcito, po, 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 por acá, ya, nos fuimos, ajá, otro televisor más, y ahora, ¿por qué se pusieron tan buenas gentes con los televisores, ah? ¿Qué pasó, Sonic Silvia? Salta, ajá, listo, ya, a ver, abrimos paso por aquí, cuidado, pues, hermano, perdí todos los aros, ni uno me quedó, ah, ni unito, a ver, no, oh, y la mantis. Ya, ahorita estoy un poco, un poquito perdido, ah, creo que estoy por debajo de donde me morí la otra vez, pero bueno, siempre que yo esté yendo hacia la derecha, todo bien, ah, todo bien, vamos, Sonic, corre, corre, ya está, primer acto completado, sí, excelente. Acto 2, ahora, vamos a ver, qué locuras nos esperan aquí, tenemos lava, ya, se complicó esto, ah, se complicó, aún más, esto de aquí, ya tengo que agarrar obligatoriamente esos aritos, muy bien, a ver, estos también, creo, ah, ya, ajá, no, pues, hermano, hermano, qué, qué, ¿sigo vivo? ¿Qué demonios? No lo creo, ah, lo veo y no lo creo, pero bueno, no voy a desaprovechar esta, esta segunda oportunidad que me está dando el jueguito. Vamos, Sonic Berto, esas mantis religiosas son un verdadero problema, ah, ya baja tranquilo, no más, relajado, agarra tu escudito, cuidado que te caes a la lava, muy bien, ajá, subimos por acá, ya, listo, todo perfecto, ah, todo perfecto, vamos. Vamos, saltamos acá, cuidadito, ya no importa, perdiste el escudo, pero sigues vivo, Sonic, no, me caí, me caía, checkpoint, checkpoint, no sé qué está pasando, vamos, corre, no, 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 sigo cayendo, sigo metiendo y ahora sí me morí, creo que ya estaba teniendo demasiada suerte, ah, a ver, vamos a intentar venir por acá, ya, mientras más arriba mejor creo porque evito la lava, así que vamos a venir por aquí, ya estoy un poco gordel, ya, hemos subido unos cuantos kilillos, pero no importa, ahorita los bajamos, ahorita los bajamos, ya están bajadísimos, creo que esas, esas, esas tuercas me sirven para bajar de peso perfecto, ah, a ver, escalamos por acá, ajá, listo, ya, uy, no, me caí, me caí, pero no importa, no importa, seguimos, seguimos en pie, Sonic, vamos, vamos a correr por acá, esa mantis religiosa, ya se murió, ya se murió Sonic, otra, están por todos lados, estas mantis religiosas, ah, letales, son esos enemigos, ¿por dónde hay que ir? ¿por arriba? o por abajo, por abajo iré ya, por acá, a ver, ¿todo bien? no, una vida, ya, vamos a agarrarla y nos vamos por arriba, ya, creo que el camino correcto es por aquí, ah, no, ya, Sonic salta, 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 ajá, ya, te engordaste bastante, ah, te engordaste bastante, pero ahorita lo bajamos, tú no te preocupes, hermanito, sigue corriendo, sí, no, ya, aquí hay que bajar, aquí hay que bajar de peso, ya, ya se está saliendo de control la gordura, listo, flaquito otra vez, vamos a escalar, hermanito, creo que tengo que dar un, un volteretón por acá, ya, excelente, perfectísimo, vamos a saltar aquí, ya, otro de esos televisores, no me sirvió de mucho porque ya estábamos flaquitos, ah, muy bien, Sonic, muy bien, gran trabajo, gran trabajo, hermanito, vamos, saltamos, por aquí, ya, agarra, 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 espérate, espérate, quiero bajar porque quiero este, ya, ahora sí, este escudito, ah, claro que sí, tenemos que estar preparados porque en cualquier segundo aparece Robotnik, tú y yo, un gran equipo, claro, clarísimo que sí, vamos, uy, no, unos cuantos anillauris por ahí, me fui, me fui, me fui lejísimos, perdí el escudo, todo mal, ah, todo mal, vamos, corre, corre, hermano, corre, 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 ya, ya bajamos de peso, saltamos aquí, ya está, rebotamos, por aquí, perfecto, vamos a correr, Sonic, y acto 2, completado nuestra Robotnik, primer nivel con 3 actos, ah, me imagino que va a ser una tremendísima locura este nivel, ah, tremendísima, la locura que nos espera aquí, agarra, aunque sea unos cuantos aritos, ya, normalmente no lo aconsejaría Sonic, pero este nivel está lleno de mantis religiosas, así que mejor es prevenir que lamentar, no, no, ven, si no tenía aritos ahí, nos fijamos al demonio, ya, escapa nomás, no lo mates, no lo mates, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, Sonic Berto, salta por acá, excelente, ya, saltamos, eh, po, 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 por aquí, muy bien, salta acá, ajá, y espérate que no te aplasten, ah, que no te, oh, y aplasten ya, uh, vamos Sonic, aquí no nos queda otra, me has que comer hermanito, oye, que desgracia, como me van a hacer eso, creo que aquí tengo que aprovechar en bajar de peso, nomás, ah, ya, y que pretende el juego que hagamos aquí, ah, acaso hay que, uh, dar el volteretón y saltar, ya, esa era, esa era, excelente, cuidado con la estrellita de ahí, a ver, exploten, nomás, exploten, que yo no tengo aritos, ahorita, ah, y sin aritos, estamos en apuros, ah, apresúrate, 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 corre, 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 ya, ajá, acá hay unos aritos, ya, por primera vez, quiero comer, ah, vamos Sonic, ya, esto ya no los comas, con tres es suficiente Sonic, vamos, trepa, por, por, por aquí no llegamos, ah, ahora ya, ya está, buen trabajo Sonic, eh, Sonic Berto, tenemos que venir aquí a la derecha ahora, y ya, me estoy engordando otra vez, ah, ya nos estamos engordando Otra vez, saltamos aquí, venimos por acá, volamos, uy, por acá, agarré todo, agarré todos los aros, soy un gordito, pero acá se viene Robotnik, creo, ah, siempre que me dan televisor es porque Robotnik está muy cerca, así que vamos a tratar de adelgazar todo lo que se pueda por aquí, me hice una pelota, perdí, ya, muy bien, vamos, vamos Robotnik, estoy preparado, ah, estoy listo para esta batalla, ¿dónde estás, Robotnik? Si, todavía no, ah, pensé que ya venía, ah, juraría que Robotnik ya venía, pero no, continúa esta locura, co, 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 continúa muy bien, a ver, saltamos, uy, por acá, no te engordes Sonic, no te engordes, la mantis religiosa, otra vez haciendo de las suyas, otra mantis más, ya, agarra tu arito, agarra tu protección y mátala, no la mates, vete nomás, vete, ya la esquivaste, hiciste bien Sonic, hiciste bien ya, excelente, a ver, nos vamos, uy, por acá, Ajá, ajá, no pues hermano, están por todos lados esas mantis, ah, por todos lados, las mantis religiosas, ya, ajá, ya estamos gorditos, estamos bien gorditos, otra vez, a ver, baja por aquí, ya hermanito, tranquilo, ah, tranquilo, estás un poco gordito, está un poco dificultoso el movimiento, lo sé Sonic, no sigas engordando pues hermano, En la siguiente etapa de gordura, ya no se puede saltar bien, uy, Tails nos llevó a la siguiente etapa de gordura, ¿por qué eres así Tails? ¿a qué te pasa? ¿por qué me boicoteas la aventura? Tails, ya no puedo subir, por culpa de Tails, vamos a ver si podemos adelgazar por acá de repente, creo que es un buen lugar para bajar de peso aquí, ah Nooo, me tiré, me tiré, me tiré, me fui al demonio, me fui, me fui al demonio, no sé a dónde llegué ahora, no sé dónde estamos ahora, por favor, cuidado, cuidado con las mantis Qué nivel, ah, qué nivel, creo que ya este, este debe ser el último nivel antes de, de la pelea final con Robotnik, ¿no? Porque es una locura, es una locura de enredado este nivel Uh, ya, buen salto, buen salto, ya, esto es nuevo, esto es nuevo, ya, excelente, perfecto, televisorcito, ya, vamos bien, Robotnik, ¿dónde estás hermano? De una vez aparece, por favor, de una vez hermanito, corre Sonic, corre hermanito, vamos Y miren a Tails, no hace nada, se está, está convulsionando ahí nomás, ah, no, ya, a ver, saltamos aquí, hay más de estas, ah, a ver, ya, por fin, cuidado con esa mantis Cuidadito con esa mantis, que no tenemos anillos, ah, no tenemos anillos, corre, ya, cómete los tres, ya, checkpoint, excelente, ¿se viene Robotnik acaso? ¿Se vendrá? Eh, Robotnik Vamos a ver, yo creo que sí, así, si hay televisor, es porque hay Robotnik, ahí está, prepárate para caer Robotnik, ¿qué es esto? ¿Qué, qué demonios? Tiene como, como unas pelotitas alrededor ¿Qué, saca clones? ¿Qué es esto Robotnik? ¿Qué has, qué has inventado ahora hermano? ¿Qué has, qué has inventado? Está que me da, está que me da bien feo el Robotnik Está medio complicado golpearlo sin que te den, ¿no? Bueno, tenemos que darle justo cuando no están pasando sus cloncitos Uy, por delante suyo, ya, ya lo tengo, ah, ya lo tengo, ah, Rob, ¿qué vas a hacer? Robot, no, 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 mi aro, mi aro, mi aro, mi aro, mira, lo perdí Lo perdí el aro, me voy a morir, ah, me voy a morir, un golpe más y estoy fuera, vamos Sonic, vamos a darle, ya, ahora está aquí disparando lasers el demonio Ya, se murió, listo, ¿a dónde nos iremos ahora? Ah, y este nivel, uy, qué bonito, estás en tu avioncito, ahora un nivel distinto, ah, un nivel distinto Sonic el gordito sobre su avión, esto va a estar bueno, ah, esto va a estar bueno, vamos a tratar de esquivar todos los aritos que se pueda, ah Yo creo que con unos cuantos arillos ya es más que suficiente para Sonic Berto, ah, vamos a matar Sonic, qué bonito nivel, ah, uy, miren a esa tortuguita Montando su tortugota, qué genial, si algo tenemos que reconocerle a Robotnik es la gran creatividad que tiene para diseñar robots, ah, miren eso ¿A quién se le va a ocurrir una mini tortuguita robótica montada sobre una tortuga más grande? ¿A quién? Solo a Robotnik, pues a nadie más Y ahora sí, se me está pasando la mano comiendo, comiendo aros, ah, se me está pasando la mano, miren, ya soy un Sonic bien gordela Y no sé si puedo bajar de peso en realidad, trepado en esta, en esta navecilla, ah, y ahorita me muero de paso, ahorita me muero de paso, de pasito nomás, ya me morí Cuidado con los pajaritos que en cualquier momento vuelven a aparecer, ya, uy, qué pasó ahí, ja, me sigue, me sigue bien Tails, al menos, ah, está haciendo, está haciendo bien su trabajo con el avioncito Tails No, casi me muero, casi me muero, ya, necesito aros, necesito aros, por favor, un arito, ya, ya, con un arito estamos protegidos, cuidado con estos bordeles, cuidado con estos bordeles Ya está, excelente, uy, 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 acaso está la nave de Robotnik, se acerca la batalla final, acaso, yo creo que sí, ah, nosotros aterrizaremos ahí, supongo se me va el televisor, qué bonito, flaquito otra vez ¿Y ahora qué, hermanito? ¿Va a continuar el nivel? ¿En serio? Ah, sí, continúa esta locura, continúa, no tiene cuándo acabar, ah, vamos con calma, Sonic, con tranquilidad Hay una barrera de gorditos y de aros acá, me comí todo, me quitaron todo, un desastre, Sonic, un completo, completo desastre, agarra tu aro, hermano, no lo pierdas Agarra tu arito, ya, anda por acá, ajá, golpea, pero golpeé, pero si lo golpeé, golpeé al tortugal, ¿por qué? ¿por qué me hacen esto? Ya ni siquiera puedo saltar bien, ah Ya estoy a el nivel de gordura, que no se puede saltar tan bien, ¿ya? ¿Lo pasé? ¿Ya está? Uy, uy, sí, la fortaleza del ala Parece que se viene una batalla, o que, uy, se está cayendo, Tails se fue al demonio, se murió Tails, por fin, aleluya, no me sigas, Tails, no regreses, por favor, Tails, no te necesito, ahora ni me estoy comiendo todos los aros de cebolla Ya, acá me recupero, excelente, perfecto, es un nivel esto, ¿no? Es un nivel, ¿no? Pensé que ya estaba la batalla final, pero me mataron Ya, a ver, vamos con calma, no hay que desesperarnos, no hay que desesperar, tranquilo, tranquilo, jueguis que me están alimentando demasiado, menos mal que hay estos televisores por todos lados, ¿ah? Si no, el fin de Sonic Berto estaría asegurado, ¿qué es esto, hermano? Estos saltos están bien endiabladitos, ¿ah? Bien endiabladitos, ¿ah? Salta, salta, ajá, excelente, ¿y ahora qué? Vamos a subir por acá, supongo, perfecto, gran trabajo, y la musiquita triunfal, me gusta, me gusta, ¿y saben qué me gusta más? Este televisorcito, claro, no, pues, hermano, ¿quién, quién, quién? Nadie me avisó que las hélices hacían daño, ¿ah? Nadie, nadie, pues, jueguito A ver, cuidado con ese pollo, pollo robótico, ya está, vamos, no, ¿de dónde saliste tú, hermano? Agarra tu arito, agarra tu arito, sigue avanzando Sonic, ya, cuidado con los pollos, ya, a ver, ¿dónde está, dónde está la meta en esta locura que hay que saltar? Oye, no seas así, al menos no me mataron, ¿ah? ¿Cómo es esto, Sonic, ah? Saltamos aquí, saltamos acá, ya, llegamos al techito, muy bien, gran trabajo, Checkpoint Seal, excelente, se viene lo bueno, ¿ah? Se viene lo bueno, creo yo, ¿ah? Creo yo, a ver, ¿qué tenemos por acá? Ajá, ya, uy, 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 no, justo, me agarré el que no debí, ahora no puedo romper el otro televisor, pero no importa, ahorita bajamos de peso y lo activamos, ya, vamos, Sonic Ya, ya está, ya, ya va a poder rodar, listo, excelente, ya, perfecto, perfecto, ahora sí, ahora sí, vámonos, Sonic, vámonos, 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 sube, ya, excelente, mata al polluelo, listo, corre, corre, pero no corras tanto que ahorita te caes, ¿ah? Tú ya sabes que este nivel tiene sus truquitos, ¿ah? Sus caídas sin fondo, Sonic, así que por favor, ándate tranquililito, abajo tenemos una protección que me gustaría agarrar, ¿ah? Me gustaría agarrarla, así que, uh, mata a este gallo, Claudio, ¿dónde está la protección, hermano? ¿Qué haces, Sonic? ¿Qué haces, hermanito? Vamos, acá está, listo, perfecto Y ahora supongo que habrá que, uy, no la pierdas, ¿habrá que continuar por acá o qué? ¿Por acá es? ¿Por acá es jueguito? No es por acá, ¿no? Me engañaron, y ahora soy gordísimo ¿Por acá será? ¿Qué está pasando? ¿Qué está, qué está pasasando? No sé qué está pasivo vivo, ya, eso es todo lo que importa Si seguimos vivos, todo bien, Sonic, ¿y por dónde hay que ir, hermano? ¿Por abajo? ¿Por arriba? Supongo que bajar aquí, ¿no? A ver, salta acá, ya, excelente, salta acá, supongo, y espero, ya, muy bien Tranquilo que no seas así, jueguito Se guardan y salen otra vez, ¿no? Pero no sabes cuándo, te deja apurarte, nada más Apresúrate, apresúrate, ya, ajá, listo, ya Uh, y ahora, ¿qué, Sonic, Berto? Uh, saltamos aquí, ya, tranquilo Relájate, Sonic, todo está bien, hermanito, todo está bien, ya, salta por acá, muy bien, nos trepamos aquí ¡Excelente! No te caigas, hermano, no te mueras Por lo que más quieras, solo no te mueras, Sonic, no te pido más Solo no te mueras, ya, sube acá Ajá, trepamos por aquí, ya, a ver, supongo que habrá que venir por acá ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Y ahora qué, Sonic? Estamos bien gorditos, Sonic, ya casi no podemos saltar, hermanito ¿Por acá será? Uy, no, uy, no Agarré el anillazo de 10, ahora somos un gordazo Bueno, al menos acá se puede bajar fácil de peso Ya, ¿y ahora por dónde? ¿Por acá será? Tendré que meterme por la derecha siempre, ¿no? A ver Ya, por aquí ya no se puede avanzar Subiremos por, 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 por acá Ya, a ver, espérate Tranquilo, Sonic, ya, yo creo que sí, ¿eh? Uy, 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 ya, creo que se viene el Robotnik del nivel, ¿o no? Ajá, entramos por aquí, ya, muy bien Perfecto, ahí está Robotnik, riéndose de nosotros el demonio ¿Qué tengo que hacer? Matar, matar esa cosa de arriba, ¿no? Ya, creo que sí, ¿eh? Creo que no está tan complicado Uy, retiro lo dicho Está complicadísimo esto, es una locura Es tremenda la locura, agarra el aro, agarra el aro, hermano Dale, ya, un golpe ¿Cuántos son? ¿Ocho golpesazos que le tengo que dar a eso? Esto va a estar, esto va a estar complicado, ¿eh? Esto va a estar complicado Siempre y cuando no pierda mi arito todo bien Ya pues, hermano, dale, 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 dale Ya, un golpe más, escapa, escapa, escapa ya Uy, se mueve ese problema Se mueve ese amiguito A ver, dale, ya, un golpe más Creo que le puedo dar otro, ya, dos Dos golpes, muy bien, muy bien, Sonicberto Muy bien, muy bien No me agarres, ya A ver, subimos acá, acá, acá Ya, dale, dale, ya, un golpe más Solo uno, solo aguanta uno, ya Ya, no le debe quedar mucho, ¿eh? No le debe quedar mucho al... ¡No! Vamos, agarra tu aro, agarra tu aro, hermano Agarra, no lo puedes perder, ¿eh? Ya, ya, acá, ahora Se me fue el aro, se me fue el aro Se me fue el arito Por favor, Sonic Por favor, hermano No te mueras No te mueras, no te mueras Dale, dale Ya pues, abre Abre la... Creo que falta un golpe más, ¿eh? Creo que falta uno más, nada más, ¿eh? Vamos Vamos ¡Oh! ¡Abre! ¡Abre la compuerta, hermano! ¡Toma! ¡Ya, muérete! El verdadero jefe creo que se viene, ¿eh? Vamos, déjame pasar, pues Y allá está Listo Bajamos por aquí Y ahora que nos vamos en este cohete Ahí está Robotnik Escapándose en su cohete al espacio exterior ¿Y qué? Lo tenemos que perseguir Ahí viene Tails ¡Vamos, Tails! Tenemos una misión, Tails Está tratando de escapar Robotnik Pero no va a poder El avión de Tails es más rápido que su cohete Claro que sí, vamos Trépate, Sonic Berto Ahí está Miren a ese héroe Y aquí supongo que habrá que esperar a que llegue Ahí está, ahí está Estamos llegando al espacio exterior, ¿ya? Se viene la batalla final contra el robotazo Un último jefe icónico este de aquí, ¿eh? A ver, vamos a ver si conseguimos derrotarlo a la primera, ¿ya? Acá está Primero venía Metal Sonic, creo, ¿no? Sí, ahí está Metal Sonic Muy bien Muy bien, Metal Sonic Metaru Metaru Sonic Así que ya, primero Tenemos que esquivarlo No hay anillos aquí, ¿eh? No hay anillos Así que Hay que estar bien concentrados Toma, hermano La está pasando mal este No Y ahora sí, ahora sí Vamos a darle, vamos a darle Con paciencia Con paciencia ganaremos Con paciencia ganaremos, ¿ya? Buen golpe ahí Segundo golpe, ya Tercer golpe Cuarto golpe Excelente Quinto golpe por ahí Muy bien Ajá No me engañó Toma, tres golpesazos de una Le di Qué rico Sufre Sufre Metaru Sufre, hermano Vamos, dale Ya, mejor no, mejor no Mejor no Ya, no arriesgues, no arriesgues Ya, acá va a saltar, ¿no? ¿Va a saltar o no? Uy Toma, hermano Ya voy Siete, ocho golpes Ya está Se murió Y ahora sí El verdadero jefe final, ¿eh? Robotnik en su robotón Ven aquí, Robotnik ¿A dónde crees tú que vas, hermano? Ya salió Ya salió el demonio Y esta pelea es complicada Porque no tengo aros, ¿ah? No tengo aros Hay que darle en su pancita, ¿no? Sí, había que darle en la pancita, ¿ah? Pero con cuidado de las De la garril Ya me mató Ya, muérete, Metal Y a ver Vamos a aprovecharlo todo, ¿ah? Tenemos que darle bien arriba Para que las manitos no me agarren, ¿ah? Porque si no Estamos fuera Con Sonic Eh, Sonicuru Espérate, tranquilo, tranquilo Se va para el cielo Ya, y ahora Ya nos apunta Tenemos que esperar un ratito Corre, hermano Ya, dale, dale, dale Toma, hermanito Toma, hermanito La manopla Me dio Eso Ya es pan comido El Metal Sonic ahora Ahora sí, en serio Ven aquí, Robotnik Ven aquí, hermano Ven aquí, hermanito Vamos Tú quieres ganar Me mató No lo puedo creer Ahora sí, Robotnik Tú y yo, hermano Duelo final Duelo de titanes Vamos a ver Quién se lleva la victoria, hermano Pero te lo voy adelantando de una vez Voy a ser yo, campeón Voy a ser yo Claro que sí, ya ven Se va a tirar por acá ahora Ajá Lánzate nomás, amiguito Vamos a darle un golpe Y vamos a correr Antes de que nos lance sus manoplas, ¿ah? Ya Listo Ya las lanzó Perfecto Podemos volver Ya va a volver a lanzarse, ¿ah? Pero no importa No importa A ver Tírate acá nomás, amiguin Ya Ajá Un golpe ahí ¿Vas a lanzar tus manoplas? No, se pone a caminar ahora Se pone a caminar Excelente Toma, hermano Vamos a esperar Al momento justo Para darle Ya está Se murió Adiós Uy, Robotnik Ahora Sonic Corre hecho un loco Menos mal No está gordito Ah, si estuviera gordito Lo había atrapado el fuego ahí Los animalitos Ven la explosión De la nave de Robotnik En los cielos La fortaleza Espacial de Robotnik Ahí está Tails Que no ayudó mucho En realidad Durante la aventura Pero bueno, Tails Igual nos acompañaste Así que algo hay que reconocerle al Tails Ahí está manejando el avioncito Con los pajaritos ahí Los animalitos Agradeciéndole Y se va Tails Al horizonte A rescatar a Sonic Me imagino, ¿no? Ahí vemos a Sonic Berto Cayendo del espacio Seguro, él Ha confiado Él sabe que Tails Lo va a rescatar, ¿no? Sigue cayendo Y ahí llega Tails Tranquilito con el avión Grandes héroes Los pajaritos Y con eso Esta aventura Magos y magas Ha llegado A su fin Gran manera de jugar el Sonic 2 Ah, me gustó A pesar de que el Sonic gordito Lo hizo bastante más difícil Tengo que reconocer Que es un juego Y ahí está Victoria Sonic Victoria Tails Y listo Gran aventura Ya saben, si les gustó esta serie No se olviden de apoyar con sus hermosísimos pulgares arriba Si les gusta Sonic en el canal Déjenmelo en los comentarios Déjenme que otros juegos de Sonic Quieren que juguemos más adelante Yo los voy a estar leyendo Magos y magas Y ahora toca mandar los tres saludos del video El primer saludo va para el Julios Que me pregunta cuándo subo la cuarta parte de la historia de la saga de Mega Man X Muy pronto Julios, no te preocupes El segundo saludo va para Verónica Barrios Que me pide jugar Nights into Dreams Y el último saludo va para Cristian Carrasco Que me pide jugar Dark Season Un juegazo A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo Ya nos estamos viendo Magos y magas Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Gracias por ver el video